Continuamos en Sur FM, en la Radio del Sur, las 10 y 31 minutos de la mañana de este viernes, ya por fin viernes, de verdad que yo estaba deseando que fuera viernes, no por nada, sino porque el cuerpo está cansado. En el día de hoy, como siempre decimos los viernes, tenemos con nosotros a Vanessa. ¿Qué tal Vanessa? Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, ¿qué tal la acogida del espacio? ¿Qué tal han dicho la gente? Pues muy bien, la acogida ha sido muy buena, la gente muy agradecida y yo muy agradecida también al espacio este y sobre todo a los clientes que tenemos y a los chicos y chicas de gimnasia. Ahora, sacate el micro para ti, como si fueras a llevar toma a tu casa, sin problema ninguno, para que la gente te pueda escuchar perfectamente. Bueno, en el día de hoy vamos a hablar de un campo que conocen bastante, que es el campo del masaje, ¿no? Para que la gente pueda cuidarse y demás. Y la primera pregunta es, ¿qué beneficio tiene el masaje? Bueno, dependiendo de cada masaje que podamos hacer, tendremos un beneficio diferente. También podemos pensar, si una persona está sufriendo crisis de ansiedad o mucho estrés, pues le vendrá mejor un masaje con aromaterapia, relajante. Si una persona tiene una carga muscular muy fuerte porque es deportista o con tracturas musculares, pues la haremos o descarga, o un descontracturante. Siempre pensando en lo que la persona necesita para ver los diferentes beneficios que puede llegar a tener. ¿Cuál sería la forma correcta de dar un masaje? Bueno, pues un masaje, dependiendo del masaje que tú vayas a dar, siempre tiene que haber un previo calentamiento del músculo para no dañar, para no hacer daño. Después pasaríamos a tratar la dolencia o el tratamiento que la persona necesite. Si es un descontracturante, buscaríamos la contractura, la trataríamos, estaríamos un rato buscando con manipulaciones diferentes en cada caso. Si, por ejemplo, fuera un relajante, pues serían pasos suaves y muy despacito, muy tranquilo, viendo a ver qué tiene. Si, por ejemplo, es un drenaje linfático, estaríamos cambiando también las manipulaciones para mover la linfa y ayudar a su desecho. Y, dependiendo de cada masaje, tendríamos unas manipulaciones u otras. Yo me acuerdo, perdona que me salte del guión, pero yo me acuerdo, por ejemplo, cuando sufrió un latigazo cervical, con los masajes y tal, sí me fui recuperando. Pero, ¿hay algunos que son dolorosos, tío? En serio. Hay muchos que son dolorosos y cuando ya hay, por ejemplo, una lesión, como puede ser un latigazo cervical o roturas de fibras graves, lo mejor es ir a un fisio o a un médico que realmente te mande a rehabilitación y que esa lesión la pueda tratar alguien que esté... Cuando hay lesión, yo prefiero no tocar, en mi caso. Yo sé que hay mucha gente que sí, que toca, se arriesga y tal. Lo mejor es que si no hay lesión, trabaja lo que tengas que trabajar y ponte en el terreno que a ti más te convenga o más sepas hacer y siempre y cuando haya una lesión, lo derivas donde lo tengas que derivar. ¿Qué tal cierto es que cuando te dan un masaje te pueden dañar? ¿Puedes quedar incluso peor de lo que fuiste? Por supuesto. Yo, por ejemplo, si tengo una persona que me viene y me dice, ay, es que tengo un dolor aquí, que es que parece que me duele la escápula, yo puedo mirar, puedo tocar, a lo mejor es una contractura y yo la voy a tratar como contractura, pero si yo no sé lo que estoy haciendo, puede que haya una rotura de fibras, un esguince, alguna cosa más seria, que eso tiene que ser tratado por un médico. En el momento que yo lo trato, le puedo hacer daño a la persona y empeorar la situación en la que estaba. Entonces, siempre ante la duda, lo mejor es derivar a otra persona. Un mal masaje también puede dañar un músculo, me supongo también, ¿no? Sí, sí, sí. Hay gente, por ejemplo, yo he visto dar masajes, algunos masajes que incluso dejan moratones. Yo no soy partidaria de dar ese tipo de masajes. O sea, un masaje que te deja un moratón y que te hace daño, realmente daño... Son masajes agresivos, ¿no? Es un poco complicado, sí. No sé, porque evidentemente que te deja un moratón, macho, yo no sé. Ah, y los... No, no, claro, no, no, te creo. Pero es... yo, por ejemplo, no trabajo así, pero hay gente que sí que trabaja así. Oye, ¿con qué parte de la mano se suele dar un masaje? ¿Con qué parte? ¿Cómo...? No sé. Pues depende. Cada manipulación, por ejemplo, hay manipulaciones digitales que evidentemente se dan con la palma de los dedos, hay manipulaciones que son palmares, luego están los amasamientos, la mayoría son con las manos. Yo también me gusta mucho trabajar con el antebrazo. Incluso yo tengo compañeros que hacen catapateo, que el catapateo es un masaje con los pies. ¿Cómo, cómo, cómo...? El catapateo. ¿Catapateo? Catapateo. ¿Esa qué te indica, eh? Es un masaje que se da... Porque a mí me lo dice y me vienen a la mente los bailadores flamencos. Yo no lo he hecho nunca. Pero sí que es verdad que lo he visto hacer y es curioso. Es curioso, son dos barras, tú te agarras a las barras, el paciente está abajo y tú le haces el masaje con los pies. ¿Ves? Siempre... No, es que me he quedado flipando, de verdad, porque yo eso, yo por lo menos, no lo voy a escuchar. Te lo buscaré y te lo enseñaré. No lo voy a escuchar. ¿Y se suele dar bastante ese carrapateo, era? Yo no lo doy. Yo sé que en Tarragona había un chico que se dedicaba a eso y que venía exclusivamente al gimnasio a dar ese tipo de masajes. ¿Cómo se llamaba el masaje? Catapateo. Catapateo. No, es que me suena... En serio, lo voy a apuntar catapateo. Porque es curioso. Es curioso, es curioso. ¿No? Es curioso. Aquí no se suele dar, ¿eh? ¿No? No. La gente está ya bastante estresada con para que encima se te pongan con los pies encima de tu espalda. ¿Te imagínate? Hay de todo. No, 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 por supuesto. Para ver el mundo te va a ver de todo. Es verdad. Ahí totalmente de acuerdo contigo. ¿Cuál sería el masaje más adecuado para poder quitar el estrés? Porque eso yo creo que la gente que nos esté viendo y nos esté escuchando, sobre todo en la zona más al sur de la isla, que trabaja en los hoteles y demás. Y sobre todo, porque yo muchas veces digo, es mejor un trabajo físico que mental. Mucho mejor. O sea, la carga física se lleva. Yo, por ejemplo, he trabajado de camarera de pisos. Sí. Y la carga física se puede llevar, aunque es dura, pero se lleva. Pero la carga emocional o la carga que a ti te exige no tal, es dura. Entonces, un masaje, por ejemplo, relajante con aromaterapia, que tú le puedas echar lavanda al aceite o a la crema, a lo que cada uno trabaje. Porque le haces el masaje, por ejemplo, yo el masaje relajante lo suelo empezar siempre por la cara, por el plexo solar, le haces los brazos, la barriguita, le bajas un poquito la madre en ese masaje también, le haces las piernas, los pies, le das media vuelta, sigues subiendo para arriba y acabas con un masaje cráneo y facial. Y la verdad que es un masaje para el estrés que te va a venir muy bien y es increíble. O sea, dura una hora y larga, pero es un masaje muy, muy bueno para esos casos. ¿Nunca he entendido eso de la madre? No, nunca lo he entendido. De verdad, no sé si me lo podrás, me puedes explicar un poco qué es eso de bajar la madre y demás, porque te lo digo en serio, nunca lo he entendido. Bajar la madre, yo aquí lo he tenido que estudiar porque yo, por ejemplo, en la península es un masaje abdominal normal donde se contraen los músculos abdominales y entonces no dejan que las arterias tengan el flujo bien. Entonces, se contrae y hace como una especie de nudo, que aquí le llamáis la madre. El masaje de bajar la madre es simplemente calentar la zona e intentar deshacer ese nudo. Que ese nudo no es más que los músculos abdominales contraídos. Que, por ejemplo, hay gente que se pone nerviosa y le ataca el estómago. Yo, por ejemplo, soy una de esas personas. Me pongo nerviosa y lo primero que se me contrae es el estómago. O hay gente que le va la cabeza, las cervicales, los mareos. Pues eso, es un masaje abdominal que depende de la creencia que tú tengas, te va a hacer más o te va a hacer menos. Siempre la fe mueve montañas, como yo digo. Sí. Tienes que tener una cierta fe. Y hay gente, por ejemplo, que es muy de ciencias y te dicen, no, no, es un masaje abdominal y es así. También tienen razón. O sea, dependiendo de cada persona lo que ella crea o lo que no. Oye, ¿influye el estado de ánimo al momento, a la hora de darte un masaje? Es decir, a lo mejor estás nervioso y vas y te das el masaje y no te fluye y estás tranquilo. ¿Y si te fluye el mismo masaje? Sí, fluye. Pero normalmente, aunque la persona venga muy tensa, muy nerviosa, primero tú hablas un poquito con ella, la relajas, estás pendiente de lo que te dice y lo que no, siempre escuchando. Porque es muy importante también si te está contando el problema que te quiera contar o que tiene en ese momento. Y tú estás pensando en los pajaritos que hay, no se va a sentir cómoda. Entonces, una vez te ha contado lo que le pasa, le das el masaje, la relajas y normalmente, casi siempre, casi siempre, salen relajados. Entonces, muchas veces los masajistas, las masajistas, también actúan de psicólogo. Sí, en muchos casos sí, porque tú piensas que vas allí, aparte de que le liberas las emociones. Yo también creo mucho en los masajes, son muy energéticos, mucho. O sea, yo puedo darle a una persona un masaje y que tenga unas vibras súper bonitas, como digo yo, y luego darle a otra que ves que está lleno de problemas, que es que se le nota. Solo al pasar está tenso, no está relajado, te cuesta mucho. Es muy diferente, es muy diferente. ¿Te has encontrado casos que te ha costado poder hacer el masaje porque está muy nerviosa la persona? Sí. ¿Sí? Sí, pero es eso. Estamos en un momento difícil, complicado. Hay mucha gente que no tiene trabajo. Hay otros que es que lo están pasando mal, de verdad, que nosotros nos acostamos por la noche y decimos, es que me ha pasado esto, es que se me ha roto una uña, es que mi hijo se ha caído. No, pero es que hay gente que no puede pagar el alquiler, hay gente que no puede ir a comprar. Entonces, todo eso afecta un montón. Entonces, tú cuando vas y una persona te dice, es que necesito porque el estrés me lleva, porque he vomitado, porque estoy súper nervioso, porque... Y tú piensas, qué suerte tengo. Es que es verdad, y hasta que no... hasta que tú no consigues que esa persona, pues tienes que intentar hablar con ella o con él, calmarlo, tranquilizarlo. Pues mira, esto es temporal, todo va a ir bien. Y luego con el masaje, siempre lo digo también, con los aromas, aceites esenciales ayudan mucho. La persona al final se va pues con una sensación de bienestar que no tenía antes de entrar, evidentemente. ¿Música también se pone relajante? Sí, 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 siempre suelo poner, bueno, de poco, de todo, un poco. Con el tema de la pandemia, me supongo que también el tema de los masajes, que la gente, como bien dice, no, el tema de decir, estoy estresado, estoy estresada, oye, que la situación me supera un poco, me supongo que también habrá habido bastante demanda, ¿no? Hay demanda, pero también hay que ver que aunque sea salud, también es una cosa que hay gente que puede pasar sin ellos. Yo también hay gente que a mí me ha llamado y me ha dicho, Vanessa, es que me duele mucho, pero es que no me lo puedo permitir, pues le das unas pautas para que en su casa se pueda ayudar. Mira, coge una pelota o le mando vídeos, o sea, tu masaje cervical con las manos, tal, al cual, intentas ayudar yo, ¿eh? Dentro de lo que puedo, intento ayudar porque hay gente que realmente no se lo puede permitir y no lo puede pagar. ¿Cada cuánto más o menos se recomienda un masaje? Más o menos, no sé, uno al mes, o dos al mes, o tres al mes, o cuatro al mes, no sé, más o menos, cada cuánto sueles recomendar. Depende de cada persona y de lo que esa persona necesite. Yo, por ejemplo, estoy tratando ahora, una de las chicas que estoy tratando, pues tiene, es problema postural, entonces, hasta que esa postura no se le corrija, se le forman contracturas y es diario, se pone nerviosa. Entonces, ella ahora está haciendo ese masaje a la semana. Dentro de nada, yo creo que un masaje cada 15 días le iría bien. O sea, depende. Si es relajante, por ejemplo, pues cuando tú veas que estás desbordado, tampoco hace falta, y yo siempre lo digo, por mí ojalá vengan una vez por semana todos. Claro, evidentemente. Hay que ser honestos y hay que decir, tú puedes hacerte un masaje y cuando tú te empieces a notar un poquito cargado, un poquito mal, entonces te das otro. Porque no hace falta nada. Es dinero. Es que en los tiempos que estamos hay que pensar. Yo pienso en mí, claro que pienso en mí, pero también pienso en la gente que tiene una nómina de mil euros o de 900 euros, tiene una dolencia, no se puede permitir. Entonces, tú le das un masaje a la semana. La semana siguiente le mandas unas pautas para hacer en su casa que vaya aguantando. Y luego volvemos a la otra semana. ¿Qué tipo de masajes suelen pedirte más? Descontracturantes. Las contracturas musculares van... ¿Sí? Sí. Son camareras de piso, camarero... En las piernas sobre todo, también carga muscular en las piernas también. Agüita, ¿eh? Sí. Oye, ¿qué tanto ayuda a los masajes contra una lesión? Mucho. Pero volvemos a lo mismo. Si hay una lesión, por ejemplo, ahora te viene, yo qué sé, un ciclista que se le han montado los gemelos. Tienes que tener cuidado, lo haces y ya está. Si te viene, se le han... Hay rotura de fibras, hay esguince, hay algo más complicado, deriva. Siempre deriva. Deriva porque te van a mandar seguramente una serie de rehabilitación que son muy pautadas, muy miradas para la lesión que tú tienes. Y entonces te ayudarán más. Pero es súper importante. Luego, cuando tienes una lesión, los seis primeros o los ocho primeros meses de esa lesión, es súper importante hacer la rehabilitación. Una vez pasado ese tiempo para recuperar, le va a costar tres veces más. ¿Te has encontrado con casos de que vienen a pagar a ti a intentar dar un masaje y tú... Mira, no, 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 esto no soy yo. Sí. Yo, de hecho, he derivado a más de una persona a fisioterapeuta porque no. Yo lo que no voy a hacer es dañar a nadie. O sea, a mí me gusta mucho mi trabajo, me apasiona, me encanta. Pero lo que yo no voy a hacer es arriesgarme a hacerle daño a alguien. Yo para eso, la verdad, que a mí me educaron en unos valores y no los pierdo. No, la verdad que es importante, ¿no? Porque hay mucha gente a lo mejor que se arriesga y evidentemente, a lo mejor, como siempre digo, la reputación cuesta mucho ganar a ganar, pero la puedes perder un segundo. Sí, yo, no merece la pena. Yo, por ejemplo, una de las chicas que tenía en gimnasia se hizo un esguince en el pie, que a mí también me pasó el año pasado por estas épocas, y se lo dije. Digo, mira, o te vas, no voy a decir los nombres tampoco, pero le di dos opciones. Te puedes ir aquí o te puedes ir aquí. Ves, los dos son grandes profesionales y te van a ayudar. Luego otra chica también que había tenido un accidente de coche, tenía las cervicales mal. Mira, pero tú dónde vas. Cogí, se lo dije, mira, vete para allá que te va a ayudar. Yo, para eso, la verdad, que no tengo ningún problema. Siempre que ha habido una lesión grave o algo que yo sé que no lo voy a poder solucionar, porque además tú sabes tus límites, mandas, derivas y es lo mejor que se puede hacer en estos casos. Totalmente, totalmente. Yo, por ejemplo, cuando vienen aquí y quieren un masaje, yo te lo mando para ti. Perfecto. Eso es lo que tienes que hacer, sí, Aurel. Claro. A Vanessa. Evidentemente. Yo no sé dar masajes, señores. Yo no. Yo le doy a la lengua y ya está. Y suficiente. Exactamente. Vanessa, ¿qué se debe tener en cuenta para poder elegir un buen masajista o una buena masajista? ¿En qué se tiene que fijar la gente o en qué concepto tiene que tener claro para decir este es bueno o esta es buena? Primero las titulaciones, que yo hoy, ya que me das esta oportunidad, lo voy a decir. A falta de dudas, el que quiera venir a mi casa o la que quiera venir a mi casa a ver las titulaciones que yo tengo, sin problema se las muestro. Ahí está. Eso lo primero. Déjalo bien clarito. Dejarlo bien clarito. Y después, sobre todo, la experiencia es un grado muy grande. Por supuesto. Es un grado muy grande. Luego, que sea profesional. Tú no puedes ir a un masajista que te... ¿Cómo te diría yo? Que te quiera hacer, por ejemplo, un relajante normal. Te hace pases y te vas a tu casa. No. Tiene que ser de menos a más. Y luego, es como cuando empiezas a hacer deporte. Primero hay un calentamiento. Hay una parte central y luego hay una vuelta a la calma. Siempre. Se tienen que fijar en pequeños detalles. Si quieren hacer preguntas, que hagan preguntas. Siempre. Si necesitan ver las titulaciones, que las vean. Es algo muy... Que parece una tontería, pero que no lo es. Se te ha quejado algún... Te iba a decir paciente, pero paciente no. Algún cliente se te ha quejado de que, oye, me has hecho daño y tal, o no. Sí, alguna brumita ha habido. Pero es en plan, por ejemplo, cuando te piden masajes miofasciales, que es un masaje muy profundo, que duele porque tú estás separando el músculo de las fibras... ¿Qué tipo de masaje es ese? Se le suele llamar masaje miofascial. Yo, por ejemplo, cuando yo me estudié, era más masaje de los puntos gatillo, que le llamaban o puntos de... Son los puntos claves que van todas las conexiones nerviosas y duele. Duele mucho. Sí. Pero también es efectivo. Entonces, son masajes que dices, tú eres muy molesto, si luego te duele el cuerpo dos o tres días, luego ya estás como nuevo. Entonces, a quejarse en plan, hostia Vanessa, ¿qué daño me has hecho? No, era más quejarse en coña. Mira la enana esta. Eso sí, eso mucho. Pero son cosas que pasan. No, pero bueno, pero oye, yo siempre he dicho, para presumir, ¿hay que sufrir? Sí, 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 no queda otra. ¿Casi? Si a alguien le gustan los masajes, a mí me gustan, yo un día voy a ir. Oye, quien quiera hacer su masaje, por ejemplo, lo está viendo ahora, oye, pues quiero ir a Vanessa, ¿cómo lo puede hacer? Bueno, volvemos a repetir, pues nuestro número de teléfono es el 697-79-2354, también nos puede encontrar en Facebook o en Instagram, y también podemos ir a Dayana, que está en el ciervo, o a Alba Niles, que está aquí abajo en el pueblo. Dayana Hill. Dayana Hill. Donde siempre pensamos en ti. ¿Eh? ¡Ah! ¡Ah! O sea, yo le voy a escribir, ¿eh? ¡Eh! Viste Dayana, ¿eh? Una publicidad tan directa y todo, muchachos. Perfecto. Vanessa, pues nada, pues no sé si nos queda algo más que tocar en el tintero sobre el masaje. Lo que queráis, aquí estamos dispuestos para todo, sobre todo, sobre todo. Si hay estrés, si hay molestias, llamar, preguntar, que tenemos unos precios asequibles para que la gente hoy en día lo está pasando un poco mal. Y entre todos nos podemos ayudar un poquito. Esto es, en vez del de, hay algo que te inquieta, te atormenta o te perturba, es, hay algo que te moleste, te duela o te quita el sueño. Bueno, acuda, Vanessa. Exactamente. ¿Eh, verdad? De verdad, Vanessa, gracias por venir a esta sesión, la tuya, cuídate con Vanessa, y será hasta el viernes que viene, que el viernes que viene trataremos el sueño. Perfecto. ¿Eh? ¿Qué te parece? Me parece estupendo. Hombre, por Dios. De verdad, muchísimas gracias. Gracias a ti por dejarme estar aquí. Nosotros hacemos un alto en el camino pequeñito y enseguida regresamos con más información en el día de hoy. No te vayas que pasamos lista. Hasta ahora. ¡Gracias!